Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y manda, después si quieres no te escribo, manda Parejo buscándote, quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola, y en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta bella en la ti te descuida, yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos, si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 cuándo te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Vene pa' que a la gente de wey, pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos Venme carro en la cocina, esta serie no termina Baby te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imagino Dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, yeah Te pongo disciplina, yeah Nunca la debo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que los planes todos se los cambie Y su novio ahora se vuelve a su ex Eh, mañana vízame si acaso te demoras Enseñarte como una pussy se devora Y en la nueve se llega el rabat Tú sabes cómo va, en menos de una hora Chore Yo sé tus problemas con los jumpers No te acaba el bumpers Yo entro en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chiquiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Qué fuerte de Alzheimer Se te olvidó toda la pizza Y que te comía en el driveway De desayuno de cena Te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un cachón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Sabes que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Pero tenemos que escondernos Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Vamos a repetirlo, te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo hoy lo que vivirlo Si lo subo mami tienes que disminuirlo Encima tres partes como el cole y acuérdate Quería pichar y del parque se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité Y a su gato se la quité La coma se guayó Tu pose favorita y el que la sabe soy yo No hay pela en tu cuerpo, el que nunca falló No tienes que aceptarlo pero sé que fui yo Fui yo Dime si ando con ese bobo anda sola Y en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bella en la ti te descuida Yo voy a hacerte enviarme Cuando vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay